Les voy a ser sincera, Harry Potter no ha tenido la mejor de las historias cuando se trata de juegos de consola. Sí, hay algunos que definitivamente valen la pena aún ahora, pero la gran mayoría son juegos olvidables hechos para atarse a una película y nada más. Esto seguro es algo muy duro de escuchar para los fans de Harry Potter y siento ser yo quien se los diga. Dicho esto, hay varios que vale la pena disfrutar con o sin lentes nostálgicos puestos y aquí te decimos cuáles sobrevivieron el paso del tiempo, aunque sea un poquito. Vamos a los juegos de consola de Harry Potter de peor a mejor. Número 16. Lego Creator, Harry Potter. Antes de que hubiera juegos de Lego bien hechos, existía Lego Creator. Apenas estaban empezando a ver qué hacían con los Lego en el área de videojuegos y se nota. No solo es feo como él solo, realmente no hay mucho que hacer y la construcción es más bien, pues, básica. Sí, sigue la historia de Harry Potter en la piedra filosofal, pero dudo que llegues al final para ver si es una gran adaptación narrativa de este libro. Número 15. Lego Creator, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Aunque Lego cambió de desarrollador para ese entonces de Super Escape a Cube, hay algunas buenas razones por las que este juego no ha caído en el olvido. Sigue siendo igual de feo, básicamente. Y aunque tiene algunas cosas buenas, como que puedes diseñar tu propio mago de Lego, el juego en sí es aburrido y las cosas no fluyen como deberían. Bueno, sí voy a decir algo bonito de este juego. Está lindo construir diferentes escenarios de la película y luego recorrerlos como un personaje de Lego. Ya, lo hice. Número 14. Book of Spells. Ok, pues lo intentaron. En este título hecho para el fallecido PlayStation Eye, podías utilizar un control PlayStation Move como varita y así interactuar con el mundo. Tu varita servía obviamente para hacer distintos hechizos al hacer patrones en el aire. Aprender los hechizos era bastante divertido, pero es un juego muy corto. Y una vez que lo acabas, pues no hay mucho más que hacer. Así que quizá quieras invertir tu dinerito en otra cosa. Número 13. Book of Potions. Como en el juego anterior, Book of Spells también debía usar tu PlayStation Move como varita para interactuar con todos los objetos. Básicamente debías juntar ingredientes y luego hacer pociones mágicas. Al hacerlas exitosamente, también te contaban una historia corta acerca de la misma poción. No estaba mal, pero a fin de cuentas solo lo pudieron jugar tres personas porque necesitabas un play, el eye y un control move. Ah, y el juego, que para lo corto estaba bastante cariñoso. Número 12. Harry Potter and the Deathly Hallows, Port 1. Vamos a reconocer que esta debe ser la parte de Harry Potter más difícil de adaptar a un videojuego, con eso de que se la pasan huyendo en el bosque y pasa en realidad muy, muy poco. Para compensar o sobrecompensar, decidieron convertir el juego en un cover shooter. Ya sabes, de esos juegos tipo Gears en el que debes cubrirte y disparar. En lugar de tener pistolas, tenías varitas con hechizos, obvio. Pero la misma idea. No suena tan mal, excepto que el gameplay en sí estaba súper aburrido y el diseño de nivel era inexistente. Número 11. Harry Potter and the Deathly Hallows, Port 2. Este juego podía haber sido increíble, ya que aquí sí pasan muchas cosas, entre ellas la gran batalla de Hogwarts, en la que culmina toda la serie. Pero no. Electronic Arts decidió usar el mismo estilo de gameplay que el anterior, que no fue nada bien recibido, con pocos cambios. Es decir, un mal cover shooter con varitas en lugar de metralletas. Pero peor. De alguna manera, peor. No puedes hacer nada. ¡Déjame, maldita! Número 10. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Uno de los más grandes pecados de este título fue utilizar diálogos originales en lugar de usar las líneas de diálogos ya existentes de los libros y películas. Y bueno, eso no sería tan malo si tan solo esos diálogos fueran buenos, pero no lo son. No, no lo son. Además, no tiene Quidditch. Bueno, sí tiene, pero es solamente un minijuego sobre rieles, en el que va sobre una escoba a la cual es exactamente tan divertido como suena. Las gráficas también eran bastante malas, incluso para la época, y ni siquiera la nostalgia lo puede salvar. Uff, pues si hay uno que hay que saltarse, este definitivamente está en esa lista. Pero al menos tiene multijugador local y duelos de magia. Así que eso lo hace bastante para rescatarlo. Número 9. Harry Potter for Kinect. Sí, voy a decir que este al menos funcionaba, y eso es algo que no se puede decir siempre, de los juegos que utilizaban Kinect. Sin embargo, una de las razones por las que funcionaba era porque el juego en sí te pedía muy poco. Mueve el brazo, mueve el otro, listo, lo lograste. O no, pero básicamente sí. Se trata de una colección de minijuegos más o menos conectados. Sí voy a decir que te hacía sentir como un mago, ya que tenías que usar tus manos y también tu voz para hacer que los hechizos funcionaran. ¡Mamagüedazo, mamagüevo! Además, te permitía ser tu mago con tu propia apariencia gracias a la cámara del Kinect, lo cual no es lo peor. Número 8. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ok, sí, un poco ridículo cómo se veían los personajes en este juego, especialmente en el fondo. Sí, sí parecían abominaciones traídas a torturarte. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. ¡He perdido mi varita! Así que no puedo apretar los libros con flipendo. Pero una vez que te acostumbrabas al juego, no estaba tan mal. Puedes explorar el castillo, que es algo que siempre se aprecia, con muchísimos secretos y pedacitos de historia del universo de Harry Potter. Castillo top tier en ese aspecto y no lo van a negar. Vaya, se siente que se esforzaron en ese título y no solamente las ganas de obtener dinero, lo que los condujo a hacerlo. No solo eso, pues. Número 7. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Esta vez puedes explorar el castillo a diferencia de su predecesor, un poco más. Además, en la versión de Wii puedes mover tu manita para hacer hechizos, lo cual fue un sueño hecho realidad para muchos. Aún así, la historia de The Order of the Phoenix no daba muchísimo para un videojuego, por lo que decidieron enfocarse en solo un aspecto de ella. El reclutamiento de estudiantes para el ejército de Dumbledore. También estaba lleno de side quests, que aportaban poco a la historia o al juego, pero pues sí lo hacían más largo al menos. Número 6. Harry Potter and the Goblet of Fire. Aquí no discriminamos a los goblins, por cierto. Ah. Después de tres juegos de Harry Potter, EA decidió que era momento de cambiar, aunque sea un poco la fórmula. Así que este título es principalmente un juego de acción con poca exploración, pero que sigue de una manera más o menos fiel la historia de la película. Tienes que recoger escudos Triwizard, un coleccionable para avanzar en el juego en compañía de Ron y Hermione, muy al estilo de juegos de coleccionables. Las gráficas también están bastante bien, especialmente para su época, y si ya viste la película, es un buen complemento para ella. Número 5. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Uno de los mejores juegos de la serie, y aunque no es decir mucho, sí es decir algo. Para empezar, hay varias versiones del mismo juego, como suele suceder con juegos licenciados. Del que estamos hablando en esta ocasión es del de consola. Este título sigue los eventos de la película, mientras que controlas a Harry desde una perspectiva sobre el hombro. Puedes hacerla de detective en varias ocasiones, así como derrotar a bosses y resolver algunos puzzles utilizando a todos tus personajes. La historia principal no duraba mucho, apenas unas ocho horas, pero si querías hacer todos los side quests y demás, podrías llegar hasta 30 horas. Nada mal. Lo único malo es que no tenía Quidditch, porque al mismo tiempo sale un juego dedicado solo a eso. Número 4. Harry Potter and the Chamber of Secrets. El sueño de todo fan es explorar el castillo de Hogwarts, y este juego sí entregaba esa fantasía. Ok, era un juego de PlayStation y las gráficas reflejaban eso, pero no importa porque te dejaba deambular por el castillo, tomar clases, aprender nuevos hechizos y luchar contra bosses. Entonces incluso podías aprender a volar sobre tu escoba. También seguía de una manera bastante fiel los hechos de la segunda película. Tal vez es la nostalgia, pero la verdad sí estaba chido. Incluso para estándares de juego, licenciado de ahora. Número 3. Harry Potter Quidditch World Cup. ¡Volar en tu escoba! ¡Derrotar a Slytherin! ¡Atrapar la Snitch! Este juego lo tiene todo, especialmente si la razón por la que te gustaba Harry Potter era el Quidditch. Ya saben, ese deporte inventado en el que injustamente siempre gana el que atrapa la Snitch. El juego lo sabe, así que hicieron cosas para balancearlo. En la primera parte del juego controlas a los Chasers, y debes meter goles, hacer movimientos especiales y evitar que el otro equipo anote. Hacer todas esas cosas va llenando una barra especial, que será la barra de velocidad de tu Seeker. En la segunda fase de la partida, los Seekers tratan de atrapar la Snitch para obtener 150 puntos y acabar el juego. El equipo que lo hizo mejor en la primera parte tendrá una barra más grande, y por tanto más probabilidades de atrapar la Snitch. Bien, ¿no? El más grande juego de Quidditch que existe, y no solo porque es el único. Número 2. Lego Harry Potter. Years 5 to 7. Si lo que quieres es contenido, este es el título que te lo da. No solo cubre tres largos años de la escuela de Harry Potter, cubriendo todos los eventos más relevantes de ese periodo. También te permite jugar con 200 diferentes personajes. Es muy probable que el personaje que más ames esté ahí, y que además esté jugable. Otra cosa inolvidable es que tiene un gran sentido del humor, y utiliza el soundtrack original de las películas. Además, es divertido, que no se puede decir de todos, y se nota que en Traveler's Tales los desarrolladores amaban tanto a Lego como a Harry Potter. Y el resultado final es muy bueno. También está disponible en básicamente todas las plataformas, ya que recientemente lanzaron un remaster que hasta puedes jugar en consolas de esta generación. Número 1. Lego Harry Potter. Years 1 through 4. Aunque este y el anterior son muy parecidos, pondré este hasta arriba porque fue el primero en lograr la estética y gameplay perfecto para un juego de Harry Potter y Lego. Merece puntos extra por eso. Como los años 5 a 7, los años 1 a 4 cubren varias películas y libros, lo que da mucho material para jugar, y también da la oportunidad de escoger solo lo mejor de cada momento. Es como si tuvieras todos los hits en el mismo lugar sin tener que sufrir lo demás. Es además un gran juego para jugar con niños o con grandes, y como las gráficas son de Lego, han sobrevivido el paso del tiempo bastante bien. Es lo bueno de que no sean realistas ni por poco. Pero definitivamente se trata de un favorito de la infancia, y este que no está aún en la lista porque aún no podemos emitir un juicio. Howard's Legacy está en veremos. Por el momento promete bastante, con un castillo amplio que explorar en un gran mundo abierto, la creación de tu propio personaje tal y como tú quieras, incluso no binario, y también muchos encuentros con criaturas mágicas. Lo que siempre quisiste, pues. Pero bueno, me han roto el corazón antes, así que no me voy a ilusionar. ¿Qué les pareció? ¿Les ganó la nostalgia y me odian? ¿O creen que muchos de estos no valían la pena ni cuando salieron? Díganos en los comentarios. Después de todo, el mejor juego de Harry Potter es el juego que disfrutaste más de niño. La verdad. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho, y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima. ¡Gracias!